Mar y Mar Oh, costeñita soy Cuando lo quise yo Por revancha me enamoró Y el mar que todo y todo me dio como ola Se lo llevó Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar ¿Qué pasó? Mar y Mar Ay, cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor ¿No que no?